Buenas noches, Cuba se halla bajo la débil influencia anticiclónica con vientos variables débiles y hoy hemos tenido un incremento ligero de los nublados y las lluvias con respecto al día de ayer. Para mañana se esperan condiciones similares, tendremos un flujo de región sur sobre gran parte del país en los niveles bajos y también la cercanía de esa baja superior que irá trasladándose, acercándose hacia nuestro territorio y inestabilizará el tiempo en horas de la tarde, como ha ocurrido hoy. Actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas desde el occidente hasta el oriente de nuestro territorio, lluvias que pueden haber llegado a ser fuertes en algunas localidades. Por eso se pronostica para mañana un amanecer con cielos parcialmente nublados en la región oriental y estará con poca nubosidad soleada a la mañana en el resto del país. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en localidades del interior y costa norte a lo largo de todo nuestro archipiélago, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán más aislados hacia la porción sur de nuestro territorio. Tendremos temperaturas mínimas en la madrugada que estarán entre 23 y 26 grados Celsius, pueden ser superiores en localidades costeras e inferiores en algunas localidades del interior, y las temperaturas máximas en la tarde tendrán valores de 32 y hasta 35 grados Celsius en la región oriental, en algunas localidades del interior. Tendremos vientos variables débiles y por eso también sentimos mucho calor, habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de nuestras costas. Para los próximos tres días se mantienen las condiciones similares, temperaturas extremas con poca variación y algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde debido al paso de las ondas tropicales y las bajas superiores que incentivan los procesos de precipitación y la inestabilidad vespertina propia de esta época del año. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.